¿Qué es la línea de trabajo de la red Ciudadana por la Paz? Como os he dicho, hace unos meses, dentro de unas líneas de trabajo de la red Ciudadana por la Paz, que es el proyecto educativo que estamos desarrollando desde hace un par de años en Cantabria, desde MPDL, una de las líneas de trabajo es de formación, capacitación y trabajo con periodistas. Y pensamos que una manera de fomentar el desarrollo de los valores asociados a la cultura de paz entre los periodistas era reconocer aquellos trabajos que tienen en cuenta valores como la interculturalidad, el respeto a los derechos humanos, la sostenibilidad ambiental. Y bueno, pues nos metimos en este fregado. Para nosotros ha sido una experiencia nueva, en la que nunca habíamos estado metidos, y que nos ha servido para aprender, nos ha servido al jurado para aprender, nos ha servido a nosotros como MPDL para aprender. Y esperamos que el próximo año vaya mejor. Antes de empezar con la entrega de premios, a mí personalmente me gustaría acordarme de las personas que no han sido premiadas. MPDL pone en marcha esta iniciativa porque consideramos que la labor de los y las periodistas es fundamental en nuestra sociedad. Ayudan a las personas a configurar su idearia personal, su visión de la realidad y condicionan nuestras actitudes y nuestras conductas. Y esta responsabilidad, como ocurre en otros gremios, puede ejercerse de distintas maneras. Desde MPDL, con humildad y con respeto, consideramos que hay formas de informar y de comunicar que son mejores que otras. Y nosotros preferimos las que ayudan a conocer en mayor profundidad las raíces de los conflictos más cercanos, su origen, sus causas y consecuencias, y a sus protagonistas, sus intereses y sus necesidades. Este premio pretende ser un estímulo para que las personas que trabajan en el ámbito del periodismo reflexionen sobre su labor diaria, sobre cómo gestionan su responsabilidad, esa responsabilidad que asumieron al ejercer una responsabilidad con una proyección social tan evidente y tan profunda. También queremos que sea un estímulo para que se superen las barreras reales y a veces no tan reales de una profesión que pelea contra condiciones de trabajo pésimas, contra líneas editoriales muy marcadas y contra los propios prejuicios y limitaciones que comparten con otros ámbitos de trabajo. Así que gracias a todas las personas, si es que hay alguna en la sala que presentó su trabajo y no ha sido valiente. Y dicho esto, vamos a empezar con la entrega de premios. Dividimos esta convocatoria en dos categorías. Una es la de periodismo y otra es la de comunicación. La de periodismo para periodistas que trabajan en medios de masas o en medios más comunitarios o alternativos. Y otra para personas que trabajan en organizaciones realizando acciones de comunicación diversas. Como os he dicho al principio, para nosotros es la primera experiencia... Para dar los nombres, por cierto. Yo el primero. A nosotros es la primera experiencia, entonces también pedimos perdón por todas aquellas cosas que me hayan salido como deben haber salido, que tenéis en cuenta que es la primera vez. Hemos tenido un pequeño problema, como suele ocurrir en estas ocasiones de tiempo, y no están aquí todos los obsequios que íbamos a entregar a los y las galardonadas. Estos obsequios han sido elaborados por alumnado de la Escuela de Arte Nº 1 de Puente San Miguel, del ciclo formativo de Ilustración. Gente con la que hemos estado trabajando durante este curso, durante el curso pasado y que al final del curso pasado se convirtieron y han elaborado un obsequio, un trabajo, inspirado en los valores de la cultura de paz, en la idea de que los conflictos son oportunidades para cambiar a nivel personal y a nivel social. Pero no han llegado todos los trabajos. Vamos a entregar uno, y a los premiados y a las premiadas, luego ya me pondré en contacto con vosotros, y os lo daré. Pero os vais a llevar un diploma que ya salgo, que seguro que lo esperáis. Entonces, vamos a empezar. El primer premio en la categoría de periodismo es para Elena Ruiz Labrador. Por su artículo, Te cambio coca por piña, publicado en el blog Sin filtros desde Cantabria. Entre los aspectos a destacar en este trabajo, para no enrollarnos mucho, porque sí que ha habido bastantes comentarios dentro del jurado, diremos que queremos resaltar que nos hace comprender las necesidades de una de las partes del conflicto. Una de las partes que no suele tener voz. ¿De acuerdo? Entonces, este premio, Elena, por favor, le voy a entregar al Pablo Herrera. Un aplauso, una foto. Y el trabajo de Lorenzo, que está aquí, el compañero de la Escuela de Arte. Sí, no. También. ¿Vale? Los trabajos son todos únicos y originales, que lo sepáis. Bien, en esta misma categoría de periodismo, el segundo premio es para David R. Martínez, por su trabajo La trampa de la vivienda, publicado en el diario Montañas. Y se ha considerado importante este trabajo porque pone sobre la mesa las dificultades que pasan muchas personas para poder ejercer el derecho a la vivienda. Un derecho que aparece reflejado en la Carta Universal de Derechos Humanos, en la Constitución Española. Y además, que es que nos parece muy grave que con todas las viviendas que hay vacías en España, sigue habiendo problemas para poder encontrar una vivienda. Entonces, el premio le va a entregar a Juan Antonio Montero, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Padres y Madres de Colegios Cisneros y también parte del jurado de este premio. Muchas gracias. Ah, sí, por cierto. Quería, seguramente, para que no seas la única pregunta, agradecer que convocéis un concurso. Un concurso sobre periodismo, que como todos bien sabéis, es un oficio que está pasando muy malos tiempos, hay más desempleados que empleados, como en tantos otros sitios, con el agravante de que, como ya sabréis los que estáis aquí, el periodismo cada vez, sobre todo en el ámbito nacional, es un periodismo más partidista, cada vez más de partido. A mí me gusta que se reconozca el trabajo de los periodistas en estos otros ámbitos. Yo suelo cubrir informaciones de economía y de política y para mí tiene especial satisfacción ver que estas cosas caben, que estas cosas abren muchos más debates de los que muchas veces las con información política y económica. Es por eso. Bueno, en esta categoría de periodismo, para terminar, el jurado ha decidido otorgar una mención especial a Patricia Manrique por su trabajo de la crítica a la construcción, la cooperativa integral, publicado en el periódico Diagonal. Ya que ofrece con claridad propuestas de transformación pacífica del conflicto que trata, basadas en la cooperación y la participación, que son valores que MRDL y muchas otras entidades y personas promueven y trabajan. Este artículo refleja una realidad en la que las personas afectadas por la sociedad de consumo y las prácticas medio-dentales poco sostenibles dan un paso más allá de la simple crítica protesta y toman las riendas de sus vidas en este sentido. Creemos que la responsabilidad individual y colectiva, el apoyo mutuo, la creatividad, el compromiso, son valores y actitudes fundamentales a promover y a practicar para construir una sociedad más justa y solidaria. Entonces el premio le entrega, pues no sé, porque me ha fallado alguien, le entregas tú, Carlos, delegado de MPD en Cancabria. Bueno, pues yo voy a aprovechar. Estamos viviendo momentos que se impone llevar a cabo un cambio y ofrecer alternativas a un modo de vida que es insostenible. Diagonal, que es el periódico en el que yo trabajo, es un medio quincenal de actualidad crítica que se realiza de un modo horizontal y asambleario, es decir, todos somos iguales, no tenemos jefes, se hace de un modo participativo, colaborativo, es perfectamente viable. Y llevamos así siete años, no tenemos ni partidos políticos, como decía el compañero, la prensa está muy marcada, las líneas editoriales, ya lo ha comentado antes Pablo, nosotros no tenemos ningún partido político ni ningún grupo de presión detrás. Lo que permite que realicemos nuestra tarea con rigor e independencia y que sea un placer trabajar en libertad, y eso con honestidad, es que tenemos un accionariado popular de más de 5.000 suscriptores que reciben el periódico cada 15 días en su casa y sostienen el proyecto para hacer un periodismo para todo el mundo, hecho con independencia. Gracias. Muy bien, pasamos a la categoría de comunicación. El primer premio en esta categoría es para Susana Fernández Ramos, en representación del equipo que elaboró el vídeo 30 años abriendo espacios para la paz. Que dejen de vulnerarse los derechos humanos parece una meta utópica. En el trabajo que han realizado las brigadas internacionales de paz, nos hacen saber lo que es necesario para avanzar hacia la construcción de esa utópica. Y nos aporta ejemplos de cómo se construye ese cambio. Utiliza una cara conocida, la de Rosy de Palma, para llamarnos la atención sobre las personas anónimas que cada día se juegan en la vida para defender la vida de otras personas, desde el compromiso, la responsabilidad y la no violencia. Entonces, Susana, el premio le entrega al Vila Lorenzo, bienvenido al Cidado. El Vila Lorenzo pertenece a la asociación Amasol de Solares con la que nosotros también estamos trabajando. ¿Quieres decir algo? Sí. Muy bien. Gracias a MPDL y al jurado por este premio. Como has dicho, es un premio colectivo y que tengo parte de todo el equipo de Brigadas Internacionales de Paz. Y bueno, queríamos aprovechar para explicar que somos una organización que llevamos ya 30 años trabajando intentando proteger y promover los derechos humanos a través de un trabajo muy cercano con los defensores de derechos humanos. Entonces, en estos 30 años de experiencia pensábamos que teníamos algo que comunicar y que era que, bueno, tenemos un sistema de derechos humanos, tenemos una declaración universal de derechos humanos, pero todo eso quedaría en papel mojado, todo eso no serviría de nada si no hay detrás personas que lo defiendan y que lo promuevan. Y entonces, nosotros queremos también hacer con esto un reconocimiento a los defensores de derechos humanos de un montón de países del mundo, de cualquier país, de este premio para ellos. El segundo premio en esta categoría de comunicación es para Óscar Argumosa en representación del equipo responsable de la web Permacultura Cantable. El jurado considera que para cambiar el mundo tenemos que tener una conciencia integral de todos los elementos que componen nuestra vida. La inmensa mayoría de las personas ignoramos qué repercusión tiene nuestro estilo de vida en la vida de las futuras generaciones. La web de Permacultura Cantable promueve el crecimiento personal y colectivo como herramienta para transformar el mundo, ofreciendo posibilidades de participación real y directa en ese proceso de cambio, formación, experiencias y buenas prácticas que nos muestran que otras formas de vida en armonía con uno mismo y con la naturaleza son posibles. No sé si hay algún representante de la web Permacultura Cantable porque Óscar no podía venir, veo que no, le guardaremos el diploma. Y para finalizar hemos decidido otorgarle una mención especial a Elena Díaz y a Sonia Calvo. Durante cinco años estas dos educadoras ambientales han elaborado y difundido periódicamente el boletín digital del Centro de Documentación y Recursos para la Educación Ambiental de Cantabria cuyos contenidos han girado en torno a los valores las actitudes y las conductas necesarias para una convivencia equilibrada con nuestro entorno natural. Han fomentado la lectura la participación social la creación de conocimiento compartido la relación entre los conflictos locales y globales la recuperación del patrimonio cultural de Cantabria y un montón de cosas más. Entonces por eso se ha decidido concederse esta mención especial. Elena, Sonia, el premio en entrega Daniel, el doctor. Un abrazo, y el señor Marino, de su canal. Bueno, pues nada, solamente agradeceros la mención especial, realmente el que vinculéis la educación ambiental a vuestra, bueno, que lo hayáis descrito así también, no sé, yo me quedé alucinada de todo lo que hemos hecho. Así que nada, es un placer y los educadores ambientales también estamos aquí. Por la mano. Por todo el tiempo. Bueno, como veo que me sobra el minuto que esperaba que me sobrase, vamos a terminar como me lo habéis pensado. Agradeceros ya a todas y a todas la paciencia por estos 15 minutillos extras que no esperabais. Os decíamos al principio que esto ha sido una aventura, aunque pueda parecer una tontería, nos ha supuesto nuestros dolores de cabeza a pensar en elegir los trabajos, primero hacer la convocatoria, luego el jurado, luego el jurado se ha partido los cuernos viendo qué trabajos sí, qué trabajos no. Es muy difícil elaborar unos criterios desde nuestra poca experiencia en estas cosas para ver qué valorar y qué no valorar. Estamos en proceso de creación de esta línea de trabajo con periodistas. Agradezco a Paco Gómez Nadal su participación en este trabajo porque para nosotros ha sido muy importante. Esperamos, luego que vamos a volver a convocar una segunda edición de este premio, esperamos poder implicar a la Asociación de la Prensa de Cantabria y poder mantener ese espíritu de que sea la ciudadanía, sean personas, no periodistas, las que valoran los trabajos. Pensamos que todos los trabajos que se han presentado podrían haber sido más ricos, más completos. Si hubieran utilizado o introducido algún matiz o una perspectiva de conflicto, es decir, si hubieran tenido en cuenta aspectos como no victimizar a las personas protagonistas de los conflictos, tratar el conflicto como un proceso y no como un suceso, ofrecer ejemplos de personas que se organizan para dar soluciones alternativas a las situaciones tratadas, dar voz a más de una fuente, entre otras. Nuestra idea, como hemos dicho, es seguir trabajando con periodistas, con acciones formativas, encuentros y todas aquellas actividades que a los y las periodistas les resuelten interesantes y necesarias porque no vamos a poner en marcha algo que no les parece interesante y que nosotros seamos capaces de poner en marcha en la situación y el contexto en el que nos encontramos para enriquecer y fortalecer sus conocimientos y sus estrategias para el desarrollo de su laboratorio. Como hemos dicho también antes, el espíritu de esta iniciativa es de crítica a un determinado modelo de periodismo y de construcción de alternativas posibles y reales al alcance de cualquier periodista para ser llevadas a cabo en cualquier pie. No esperamos una radicalización del periodismo aunque tampoco va a salir nada. No aspiramos a formar periodistas combativas. Lo que nos gustaría es contribuir a la toma de conciencia de que otra forma de tratar la información no solamente es posible sino que es imperceptible. Y consideramos que la mejor defensa que se puede hacer de la libertad de expresión y de la libertad de información es trabajar por la libertad de pensamiento que ahora mismo para mí está secuestrada. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.